Que si me vieron de fiesta Que si me vieron con amigas Hoy estamos en tendencia Sin ti estoy en grandes ligas Te pedí que volvieras conmigo Estuvieras a un recuerdo, te aferras Esperé tu respuesta, ahora tú estás con alguien Y yo con mis velas Fue tu culpa que así fuera No quisiste que muriera Mejor verte, sin ti ya soy más fuerte No me dolió perderte Que si me vieron de fiesta es pa' no hacerte caso Si me fui con otra es solo tu rechazo Hoy es diferente la mujer que abrazo Tú te quedas sola en el fracaso Yo me olvido de ti en medio de la pista Después de ti yo me hice egoísta Estoy bailando, mami no me insista Ya no te quiero, baby hasta la vista Lo tuyo y lo nuestro ya se acabó Ando con los míos reventando el dembow La mala vida a mí me forjó Te conocí y se me olvidó Ahora pego home drums desde que te fuiste Mala tuya porque ya no quisiste No queda tiempo para insistir Ya me lo hiciste, pa' mí no existes Tu pena baja y me ves ganando Y poco a poco te vas alejando La compañía no me está faltando De hecho me sobran pa' todos mis santos Es tu culpa, solo tu culpa No hay rencor, ni espero una disculpa Chingo de alcohol y cero de excusas Ahora yo sé y tengo la cura Hoy el party tiene muchas tentaciones Preparo y a punto, hoy practico Todas mis posiciones Ready Por la buena soy fan Por la mala soy cani Ex Si preguntan por mí Tres ex Por si andas horny Mami soy la mal influencia de mis panas Tomo malas decisiones Como tomamos caguamas Mi culpa o tu culpa Nos tratamos por text Sin pedirnos disculpas Ey Sin pedirnos disculpas Ey Fue tu culpa Casi fuera Tú quisiste que muriera Mejor verte Sin ti ya soy más fuerte No me dolió perderte Desde que no confiiste en mí Cuentos y eventos iba yo por ahí Dándome otro feeling yo te conocí Tú tenías tu pura y lo querías para mí Y ahora ya no No funcionó Tú me dejaste por no ser un cabrón Ahora que quieres mamita yo no Ya no soy el mismo de todo ese hecho El que te cantaba tu canción El que te miraba como la mejor Ahora todo eso se murió Ahora la culpa la tienes tú Te quedaste mordida Porque no tuviste lo que querías No esperaste el otro día Te prometía Todavía te acuerdas de mí como la factoría Baby yo te dije espera un poco y te fuiste No te dieron lo que yo te di y todo lo perdiste Ya te dije que no vengas por tu pelo Por tu ciclo te veía como una diosa Te pintaba la crucita De nada te sirvió esa carita Si al final te quedaste solita Mi cora por ti ya no palpita Lo siento ya no eres en la mitad Yo te juro que te quería bien Que eras tú mi girl, la única mujer Pero ese tren es de una vez Si no estés en él, nada vuelve a ser Te juro que yo quería que tú fueras Tenías el porte, la actitud y el movimiento en tus caderas Déjalos que crean lo que ellos quieran Que yo me guardaré tus gestos de lo que hicimos en la parte trasera Y ahora es a mi manera Ella lo menea Con tal de olvidarme de que fuiste tú mi dulce nea Y creo que será otra noche larga entre mujeres y alcohol Llamándolas por tu nombre por equivocación Fue tu culpa que así fuera Tú quisiste que muriera Mejor verte Sin ti ya soy más fuerte No me dolió perderte No me dolió perderte Todas las chicas Yo te juro perderte No me dolió perderte De la muerte желad Increíble No me dolió perderte Gracias.